Pues bueno, decidimos agarrar el camino a El Novillo, ya vamos a la mitad del camino ya vamos a la mitad del camino y vean qué paisaje, como que quiere llover estaba muy agradable el clima, hace rato estaba haciendo mucho mucho calor y dio un giro de 180 grados, hasta está medio chispeando ahí vamos, miren qué bonitos los tabachines, mucha flor para este lado, mucha flor de tabachín Bueno pues estamos en la entrada, que se va hacia Rebeiko, Rebeikito y Suyopa, vaya a ganar a algunos compañeros, aquí estamos en un descanso Super T, Abarrotes, Rebeiko, restaurant y Abarrotes, donde encuentro usted todo lo que desee para el camino Aguas, aguas locas, refrescos, higiénicos y chuchulucos Bueno, seguimos la ruta, nos vamos, y hasta tarde Pues ahí vamos para arriba, ya vamos llegando al Novillo Pero vean qué chulada de sierra, no man, miren cuántas flores, salmiguelitos Unos jardines folgantes, vean nomás Está muy angosta la carretera Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos Vean nomás qué chulada, un túnel Lo que hacen las benditas lluvias Luego luego se cubre la sierra con su manto verde Y rodando a Puerto Honora Le trae a usted estos lindos paisajes Para que los vea en la comodidad de su hogar Así que si le gusta este video, manita arriba Suscríbase Y active la campanita Vean nomás, vean nomás, así es el paisaje Es grande Todo esto es grande No se coja Pues transitando por la carretera estatal número 20 Hermosillo, salguaripa Pues ya llegamos prácticamente al Novillo Ya estamos a unos cuantos metros Vamos a ver si alcanzamos hasta ahí Bienvenidos al Novillo Estamos en el Novillo Perteneciente al municipio de Sollo Vean nomás Qué chulada, qué hermosura Esta es la carretera Número, es la carretera estatal número 20 Hermosillo, salguaripa Bienvenidos a el Novillo La estrella Podemos ver Que es un lugar Muy Muy hermoso Miren flores Flores por donde quiera Unos paisajes Verdaderamente hermosos Estamos A la espera de que lleguen compañeros Que lleguen compañeros De Procedentes de Hermosillo Navajo Y Agua Prieta Hay un convivio Un pequeño convivio Biker aquí En el Novillo Así que Estemos atentos Y seguimos Bueno Estamos hospedados En este hotelito Que está aquí Y vamos a desayunar También es un restaurantito Que está contigo el hotel Ahí está el expedido Por si gustan Unas tecailas Anoche me si unas Bebidas Café Refrescos Licuados Aguas naturales Chocolate Desayunos al gusto Comida casera Y antojitos Esta hey Esta pegando pues estamos en el novillo y vamos rumbo a la presa nos faltan 7 kilómetros para llegar pero pues nos bajamos a admirar aquí el río miren nomás que chulada que hermosura de río la vegetación aunque le voy a decir algo que está bastante sufocado el ambiente y 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 vean nomás la profundidad que tiene estamos en la presa de novillo perteneciente a comisión federal electricidad aquí está un embalse y y y y y ¡Vamos a dudas! ¡Estamos bonitos todos! ¡Vamos a tomar un poco! ¡A favor de nosotros! ¡A favor! ¡Ustedes nos toman y nos toman! ¡Ok! Y ahorita vamos al túnel a ver si nos dejan pasar ¡No! ¡Es que nos dejen! ¡Es que es de a huevo! ¡Que nos dejen de dejar de pasar! ¡Ya venimos! ¡No venimos de la esquina! ¡Venemos de muy lejos! Este es el río Yaqui ¡No venimos de la esquina! ¡No venimos de la esquina! Y aquí estos mendigos, acá la tienen acaparada ¡Ja, ja, ja! Acá tienen el caudal del río Yaqui acaparado Ahorita vamos a dar órdenes que abran con puertas para que llegue a Soiopa Soiopa y Tonichi y todos los pueblos que están en la ribera del río Yaqui Me voy a entrar al túnel a ver si quede que tendrán unos 100 metros de longitud Entrada al túnel o salida depende de de las circunstancias ¡Miren nomás! ¡Que inmensidad! Vean Vean el árbol este como está herido a la piedra Fíganlo Muy boscoso, muy verde en parte afloreado los famosos almiguelitos pues vamos entrando o vamos llegando al embarcadero que está aquí en en el novillo Nomás que a nosotros nos dejaron a pie nos dejaron ir a pie Lástima que en la cámara no se noten las dimensiones no se notan las cuestas, las subidas Ahí está yendo Nomás de de verme mareo Vamos a las inmediaciones de la presa del novillo y vamos a entrar a lo que es conocido como el atracadero Aquí están los botes de pesca listos para la pesca deportiva o la pesca comercial en busca en busca de la lobina del bagre aquí está la parte del producto nomás que ya se les va a echar a perder aquí con la rasolana y y y y y y pues esta es la plaza del novillo se nos hizo y ahí viene un pescador a la rema y rema y y y y ahí hago una lancha rápida atravesando la presa No, 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 no. Allá vemos unos pescadores en busca de la ecodicidad de lovina, para aquellos que les gustan los callitos de lovina. Vean nomás ustedes las dimensiones. Vean la gran inmensidad de esta obra, presa del novillo. Y estamos en un puentecito. Esta es la carretera número 20, Hermosillo, Sagueripa, para aquel lado queda Hermosillo. Y para este lado queda Sagueripa. Bueno, sin fin de cuentas, estamos en los márgenes del río Yaqui. Seis kilómetros hacia allá, hacia aquel lado, pues se encuentra la presa, la presa del novillo. Parece que están soltando una poquita de agua el día de hoy. No se ve mucha corriente. Ayer que fuimos, pues estaban cerradas con puertas, ¿no? Pues parece que este día van a soltar una poquita de agua. Todavía tiene bajo nivel la presa. Vean nomás qué hermosura, qué paisaje. Miren, aquí sí, la tierra se funde con el cielo. Vean nomás, qué chulada. Vamos a ver ya unos, un ganado de quino, pastando. Vean nomás esta estampa. Esto es lo que se ve en Sonora, señores. Estas estampas solamente en Sonora. Sonora es uno de los estados más bellos de la República Mexicana. Sonora tiene de todo, desierto, montaña, playa, sierras, serranías, sábanas, de todo. Nomás hay que ir a buscarlas. Hay que ir a conocer Sonora. Aquí viene un biker. Ayer hubo una concentración biker aquí, proveniente de Hermosillo, de Caborca, de Puerto Libertad, de Obregón. Y hubo un pequeño convivio aquí, a la orilla del río Yaqui. Pues se hace con el propósito de reactivar la economía de los politos. Ya que pues uno al venir a viajar, pues hace consumo. Llega al hotel. Ocupa los servicios. Y hace un desayuno. Bueno, hay unos que venimos a acampar. Yo renté una noche, estuve una noche en un hotel. Y la segunda, pues, como ya estaba apartado, pues ya, ya no me dejaron estar. Pero de todos modos, estuve acampando. Y es algo de lo más hermoso estar acampando en estos lugares rodeados de la naturaleza. Bueno, pues ahí los dejo. Yo ya me retiro, voy con Rumbo a Caborca. Si les gusta el video, manita arriba. Suscríbanse. Y activen la campanita. Rodando por Sonora. Rodando por Sonora, le lleva hasta la puerta de su casa, sus pezajes. Y es nomás, qué hermosura. Rodando a lo ancho y a lo largo del estado de Sonora. Rodando por Sonora.